Estos son los 120 segundos del gato de la contundente victoria, mágica victoria del Combinado Nacional, necesaria victoria del Combinado Nacional frente a Chile, en cada una de sus líneas más Colombia que Chile. Grande el Combinado Nacional, desde la formación que presentó el profesor Reinaldo Rueda. Desde ese instante sabíamos que Colombia iba a tener un ataque contundente, pero no esperábamos con tanta armonía, con tanto trabajo colectivo, con todo lo que pasó en la primera parte que fue maquia pura. Fue el equipo que vimos en épocas pasadas, nos transportó automáticamente el Combinado Nacional a esos momentos mágicos, de los que algunos llaman el ADN, el ADN del toque, de la búsqueda, del gol, de la contundencia, y eso lo tuvo Colombia. Lo tuvo con jugadores que ya aparecieron como Cuesta, que apareció y marcó de una vez terreno, Murillo que se sostiene, Jairo por un costado, Cuadrado que jugó por donde juega con la Juventus, Barrios y Mateos que estuvieron firmes en la primera línea de volantes. Pero adelante nos encontramos con una mágica jugada de Borré, con Miguel Ángel Borja que lloró en el himno y que nos puso también a todos a mover el corazón, y Lucho Díaz que indudablemente es un jugador fuera de serie. Colombia se iba ganando en esa primera parte sin ningún tipo de situación que lo incomodara en el partido. En el segundo tiempo no sabemos qué pasó. Entró Aránguiz por el equipo chileno y comenzó a incomodar a Colombia. Creo que también hubo un momento, se explosionó tanto, fue tan fuerte de Colombia en la primera parte, que en el segundo tiempo entraron un poco bajo de esa adrenalina y se replegó el Combinado Nacional. Sin embargo, cuando estaba sufriendo Colombia, en cierta forma el juego, aparece de nuevo Lucho Díaz, una de las grandes figuras del partido. Bien por Lucho Díaz, bien por cada uno de estos elementos que jugaron hoy y que nos ponen a soñar de nuevo. Lo que antes parecía lejano, lo que antes parecía incómodo, hoy se puede convertir en una gran realidad. Colombia se acomoda en las eliminatorias. Decíamos, lo de Bolivia, lo de Paraguay servía si se ganaba y además con contundencia, con una delantera, una delantera más fuerte que tienen las eliminatorias del Estadio Metropolitano. Me voy feliz. Dale, repite y comparte. Gracias.